y algo que quiero que veas con detenimiento es lo enorme que es la sala de esta casa una cocina grande una cocina modular bien bonita moderna esto acá fue recientemente remodelado aquí estamos viendo el local del lado izquierdo un local comercial con su baño saludos a todos los seguidores y seguidoras de inmobiliaria brito y asociados para el día de hoy venimos con una nueva propiedad se trata de una casa grande con patio más un local comercial en la parte frontal esto es en inmimosa santo domingo este aquí estamos viendo el local del lado izquierdo un local comercial con su baño y a la derecha está lo que es la casa miren la galería con sus hierros y en este momento pues vamos a entrar a la casa para ver los detalles aquí tenemos la marquesina para un vehículo con su cisterna y algo que quiero que veas con detenimiento es lo enorme que es la sala de esta casa quiero que veas también la sala desde otro ángulo esto es desde la parte de atrás y también viéndola desde la cocina si pudiéramos dividir esta sala en dos pues este lado sería la segunda sala luego de esta segunda sala viene el área del comedor que está ubicado antes de entrar a la cocina luego del comedor pues podemos ver lo que es una cocina grande una cocina modular bien bonita moderna esto acá fue recientemente remodelado así que esta cocina está nuevecita obsérvela luego de ver esta hermosa cocina pasamos entonces a ver lo que son las habitaciones esta es la habitación número uno con su baño mire qué piso más hermoso esta casa fue recientemente remodelada se cambió el piso la cocina mire el closet que tiene tiene ventanales en cristal con marco corredizo y este es el baño de la habitación y saliendo de la habitación número uno pasamos a la habitación número dos que al igual que la primera mire el piso que hermoso mira el ventanal de cristal con marco corredizo y sus hierros y también el closet mire el closet acá de la habitación número dos y ya estamos en la habitación número tres mire también que hermoso se ve esto acá pintadito con mucha ventilación el piso nuevo sin filtraciones con hierros en puertas y ventanas y mire acá tenemos el closet de esta tercera habitación y ahora pues nos dirigimos hacia donde está el baño común de esta casa observe la mampara que separa en la ducha del resto del baño mire qué bonito está esto y ahora salimos del baño nos internamos de nuevo a la sala al comedor y vamos a ver lo que es el patio que tiene esta casa y a continuación vamos a ver el patio observe que la propiedad está cerrada en bloques y acá tenemos el patio no es un patio enorme pero sí con un tamaño suficiente para usted venir acá descansar comer fresco debajo de esa mata de aguacate también está el área de lavado en este lugar el precio de esta casa grande en santo domingo este en el sector llamado invimosa con su título definitivo con un local comercial al frente y con este hermoso patio es de 6 millones de pesos 6 millones de pesos cuesta esta casa dejamos nuestros números en pantalla para ti que andas buscando una casa grande en la zona oriental cerca de la Charles de Gaulle una casa con una sala enorme cocina grande y moderna y que además tiene un local comercial listo con su baño para alquiler o para darle uso una casa que está preparada para construir un segundo nivel así que si quieres una casa como esta llámanos y nosotros te la mostramos así que y ya para finalizar en inmobiliario abrito y asociado queremos invitarte a que le des like a este vídeo suscríbete a nuestro canal en caso de que no lo hayas hecho todavía activa la campanita de notificaciones y así youtube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad síguenos en facebook e instagram y comparte este vídeo en tus redes sociales y hasta aquí llegó este vídeo apreciados seguidores y seguidoras se despide de ustedes rafael brito de inmobiliaria brito y asociados será hasta el próximo vídeo bye bye y como siempre al final dejamos un grupo de fotos de la propiedad de la propiedad Gracias por ver el video.